Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de los más locos autos de Hot Wheels que ahora van a llegar al juego Forza, Forza Motorsport y bueno, que mejor forma de celebrar el aniversario número 50 de la famosa marca de autos a escala con un pack gratuito para la última entrega de la saga de conducción Forza Motorsport 7 de hecho son 7 entre los que está desde un Chevy Camaro SS el 69 hasta un auto Hot Rod con dos motores V8 y bueno, ahora vamos a hablar de aquello bueno, como sabemos la famosa y legendaria marca de autos a escala Hot Wheels ha estado de aniversario este año exactamente por su 50 aniversario así que la popular marca de autos de juguetes está aprovechando para realizar distintas colaboraciones tanto en el mundo de los autos reales como en los virtuales y bueno por ello y tras haber ya colaborado con la tercera entrega de Horizon ahora era de esperar que Hot Wheels volviera a estar presente en un videojuego de la franquicia Forza y de hecho será en dos Forza Motorsport 7 recibirá un nuevo paquete de autos clásicos de la marca Hot Wheels para celebrar un aniversario bien especial que es bueno, un contenido que llegará el día 6 de noviembre a todos los jugadores de Xbox One y PC Windows bueno, en total son 7 los autos a cada cual el más llamativo es un Volkswagen Beetle o Escarabajo como lo conocemos acá en Chile del año 1963 capaz de devorar el cuarto de milla un Chevrolet Camaro SS del año 1969 un Corvette ZR1 del año 1970 y muy patriótico muy patriótico decorado con barras y estrellas o un Ford Mustang de 2005 al estilo Time Attack y bueno, también hay creaciones mucho más extravagantes como el Twin Meal del año 1969 con dos motores de 8 sobrealimentados que sobresalen a cada lado de su interminable capó por último, tampoco faltan dos Hot Rod el Bone Shaker del año 1011 con una enorme calavera en el morro y el Rip Rod de 2017 que mezcla estética Hot Rod con la de los Buggy de Dunas y bueno estos dos últimos, además del Ford Mustang estarán disponibles también en las próximas semanas en el Forza Horizon 4 y se podrán obtener en una serie de retos más allá de los autos también se incluirán trajes y cascos temáticos para el simulador de conducción de Microsoft y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao